Continuamos recorriendo esta Expo APAS número 45, aquí en Salto, como siempre es un placer acompañar a la gente de APAS y nos encontramos en este momento donde también es un lujo estar en el Museo del Campo. Hoy nos encontramos con uno de sus integrantes, integrantes de la comisión, que tanto tiempo hace que está acompañando el Museo del Campo. Ingeniero Rubén Cucaña, bienvenido y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes y gracias por tu presencia y bueno, nuevamente estamos acá en APAS, gracias a la invitación de esta institución que siempre nos tiene presente, así que bueno, estamos pasando una linda jornada. Muy bien, bueno, presentes como institución y presentando también, por supuesto, bueno, lo que representa el Museo del Campo, ¿verdad? ¿Nos querés contar alguna de las piezas? Porque fuera de cámara, antes de comenzar la nota, veíamos piezas muy interesantes. ¿Nos querés contar por lo menos las más relevantes o hacer un paneo de cada uno? Bueno, por ahí algo interesante que tenemos, que si bien no está muy relacionado el campo, fue encontrado dentro de unos campos, que es un trozo de meteorito, así que fue encontrado por Constantino. Sí, sí, cómo no. Fue encontrado por Constantino y cuando estaban laboreando un campo, sacaron esta piedra, pensaban que era una piedra, pero bueno, después se contactó que era un trozo de meteorito. ¿Quién la vio, Rubén, para constatar que realmente es un fragmento de meteorito pedregoso metálico, tal como dice aquí? Sí, por la constitución que tiene y lo pesado que es y los componentes que tiene, que tiene mucho hierro y eso, es compatible con un trozo de meteorito. ¿Algún entendido? No, yo no sabría decirte eso, pero bueno, tiene todo, sí, 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 realmente es una pieza que pocas veces se ve, porque generalmente cuando caen con tanta violencia se entierra dentro del suelo. ¿En qué zona, Rubén? En la zona de la estancia de Mur, ahí se fue encontrado. Bueno, esto fue encontrado en realidad hace 40 años atrás, ¿no? Por un productor agropecuario en cercanías del Monte de Mur, como bien lo decía el ingeniero Rubén Cucaña. Pensa 98 kilogramos y la composición es una mezcla de minerales, de silicato con hierro y níquel. Bueno, ahí está, y fue cedido al Museo del Campo por la familia Constantini. Bueno, realmente es una pieza única, esta nunca la habíamos visto, o es la que, sí, la habíamos visto, pero quizá no nos llamaba tanto la pena. No, no, que en realidad no la teníamos en el museo, ahora la donaron este año. Perfecto. Sí, la habíamos visto al pasar, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. ¿Por acá? Bueno, lo que trajimos acá fue una fragua que se utilizaba mucho en las chacras y sobre todo en las herrerías. Se utilizaba para hacer el picado de las rejas. Antes se hacía todo el laboreo con arados de reja y cada tanto había que formarle de nuevo el filo y se hacía calentando y golpeando con una vigornio, ¿no? No sabés si habré jugado yo con esto porque mi abuelo, uno de mis abuelos fue herrero. Claro. Con orgullo lo digo. Y después lo empezaron a usar para hacer el calentamiento de las marcas, cuando se hacía la yerra y todo eso. Y eso formaba, se ablandaba el laboreo. Por eso trajimos las marcas y un poco de eso. Muy bien. ¿Y por acá, Rubén? Bueno, esto es un dínamo que genera electricidad para cargar las baterías. Esto es lo que cargaban, perdón, las baterías, porque las radios antes eran a batería, ¿verdad? Exactamente, eran radios a válvula y si usaban... La radio, digamos, con lo que usted, señor, señora, escucha música, ¿no? Claro, claro. Y noticias, información. Escuchaba noticias y novelas también, sabían escuchar con eso. Exactamente, los radioteatros. Los radioteatros. Y se cargaba la batería con este equipo. Exactamente. Muy buenísimo. ¿Tiene fecha? Fue donado por Osvaldo Sterpeti, es un cargador de batería del año 1950, eso es lo que quería ver. Muy bien, bueno, seguimos recorriendo, Rubén, a ver por acá qué hay. Bueno, acá hicimos una representación de un poco de un rancho, aprovechando que esto es una estructura que se hizo para la filmación del documental La Juntada, que la hizo el ingeniero y la produjo el ingeniero Subiri y todavía lo conservamos esto en el museo, así que nunca lo habíamos armado, así que decidimos armarlo nuevamente y así que, bueno, coincidió bien, nunca lo había armado, pero coincidían bien todos los paneles y todo, así que lo armamos y quedó muy lindo. Y entonces, como es un rancho, bueno, trajimos la fiambrera, que antes conservaban ahí las carnes y eso, solamente colgado debajo de una planta, algún lugar fresco. Bueno, un poquito, bueno, una mesa de campo que tiene muchos años, los tipos del Petromá, el famoso Petromá, bueno, primero eran los candiles, después apareció Petromá y ya eso era una luz mucho más potente y realmente iluminaba muy bien las casas y así, bueno. Bueno, piezas llenas de nostalgia, Rubén, porque todo esto realmente en la casa de mis abuelos estaba y realmente lo viví de alguna manera, ¿no? Y algunas cosas también en mi casa. Claro. Bueno, ¿por acá? Y por acá, bueno, tenemos una bomba que era infaltable en todas las casas de campo para hacer la extracción del agua que se consumía y se usaba también para el lavado, para todo, así que trajimos un fuentón, las tablas de lavar que se usaban en ese entonces y, bueno, también una plancha de carbón, es decir, un poco decidimos este año traer cosas livianas, no trajimos maquinaria, salvo el trator, que es más fácil de traer, este año decimos traer cosas pequeñas y, bueno, es poner eso. Yo, bueno, cuando vos decías de la plancha de carbón, también recuerdo de que, bueno, mi mamá de jovencita planchaba sus vestidos, campana plato en ese momento, ¿no?, porque todo esto ha contado por ella, por supuesto, y eso llevaba carbón, tenía fuego adentro y tener mucho cuidado de que no se manchaba la ropa. Exacto, había que tener, sí, sí, tenían mucho cuidado porque, lógicamente, el carbón te manchaba la ropa y, bueno, había que quemar, sí, 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 pero era la única forma de poder planchar en el campo. Después aparecieron las planchas a gas y ya, bueno, fue un adelanto hasta que apareció la electricidad rural y entonces ahí, bueno, todo se empezó a funcionar con electricidad y las planchas, ¿no?, inclusive. Rubén, bueno, felicitaciones por estar aquí presentes, por toda esta puesta en escena, de alguna forma, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que, bueno, que lleva, lleva su tiempo, porque no es fácil encontrar las piezas y está todo muy bien allornado y demás. Contanos, venimos al presente, para contarle un poco a la gente si tienen algún horario, días abiertos, para que la gente, porque por ahí pregunta la gente que viene de afuera o las mismas personas de aquí, la comunidad del Salto, para ir a visitarlo, recorrerlo y conocer un poco las piezas. ¿Tienen algún día? Sí, sí, no, no, el museo, ahora tenemos a Oscar Muñoz, que está prácticamente todos los días, es decir, los días de semana está a la mañana de 9 a 12 y a la tarde de 2, 3 de la tarde, hasta 6, 7 de la tarde está. Y por ahí un sábado a la tarde o un domingo a la tarde también a veces se encuentra. Así que el que es de acá, bueno, puede manejar esos horarios y el que es de afuera, darse una vuelta que casi seguro lo va a encontrar abierto el museo. ¿Este año, el Día del Agricultor? Bueno, no, el Día del Agricultor hicimos con otras, con Federación Agraria, con APAS y la gente del rincón, hicimos una cena y bueno, y ahora dentro del mes del agricultor vamos a hacer, también junto con el Museo Rincón de Historia, lo que es un poquito el camino del trigo. Ah, qué bueno. Vamos a hacer el Museo Rincón de Historia, lo que va a hacer es dar como una charla sobre los molinos que habían antiguamente, el molino de la nata, el de Ardeboi y todo eso. Después vamos a recorrer un poquito nuestro museo, donde haremos una charla acerca de la historia del trigo. Tenemos algunos videitos muy lindos de trigo que vamos a pasar y vamos a terminar con una invitación que nos hicieron, el Molino Fénix, a hacer una recorrida por el molino. Pero qué lindo. Esto es el día 28, ya que está, vamos a pasar el chivo, es el día 28, es decir, el próximo fin de semana, que es sábado, a partir de las 2 y media nos encontramos primero al Museo Rincón de Historia, después vamos al Museo de Campos y terminamos a las 4 y media allá con una recorrida en el Molino Fénix. ¿Todo esto hay que hacerlo en vehículo particular, propio? Bueno, para el que no tenga movilidad va a haber una combi que va a salir a las 2 de la tarde en Plaza San Martín, que la va a poner la municipalidad y después el demás se puede movilizar por sus propios medios. Sí, para hacer la visita al Molino hay que escribirse porque el Molino no exigen un listado de las personas que lo van a visitar. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces. Así es. ¿Hay un número que les va a hacer para un contacto? ¿A dónde tiene que dirigirse? Sí, el contacto puede ser el mío porque es el teléfono que en el momento ahora me acuerdo, que es 2474-66-6008. Así que durante la semana que viene, a partir del lunes al jueves, más o menos tomamos las reservas. Muy bien, muchísimas gracias Rubén, en nombre tuyo, a toda la gente de la comisión, en especial a su presidente, a Susana Rafar, y a toda la gente que compone el Museo del Campo, que como siempre, bueno, esto de tener presente el pasado y que no se pierda, ¿no? De generación en generación, que esa es la idea. Sí, claro, ese es el sentido del museo, un poco preservar el patrimonio de nuestros abuelos, de manera que las nuevas generaciones puedan, bueno, ver cómo se vivía, cómo se trabajaba, cómo se hizo un poco grande la Argentina a través de estos fierros. ¿Cómo se forjó la Argentina, es verdad? A través de los fierros y a través de tantas otras cosas, ¿no? El trigo, por ejemplo, que vos dijiste, un tema muy importante. Siempre fue la idea de hacer algo con el trigo y surgió esto, así que, bueno, ahora lo vamos a realizar el próximo sábado. Recordar en los años de cuando fuimos graneos del mundo. Exactamente, a fines del siglo XIX, principios del XX, así fuimos los graneros del mundo, porque éramos los principales exportadores de trigo al mundo. Rubén, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y que sigan disfrutando de esta expo. Bueno, no, el gracie, bueno, muy agradecido a vos que siempre nos tenés en cuenta y un poco visibilizá lo que estamos haciendo. Para eso estamos, para mí es un placer como siempre. Bueno, gracias.